La denuncia habla de actividades de lavado de dinero que tienen que ver con una organización que no cedió esa corrupción solamente en el país. Tiene que ver con Venezuela, con la Embajada Paralela, tiene que ver con negocios en conjunto, tiene que ver con los viajes secretos de la hija de Chávez a Calafate, del hijo de Maduro, de Chávez también. Usted lo que dice es que se guardaba plata del chavismo en Santa Cruz. Entonces, claro, es una organización que trabajaba en conjunto, digamos, que compartía negocios y que eso, lo he dicho también en la denuncia, es lo que explica por qué la intermediación de Chávez para hacer el giro de la expresidente con el memorándum y que firme el pacto de impunidad con Irán. Es como que eran tres amigos que dos estaban peleados. Entonces, Chávez intercede y logra ese giro y ese giro también tiene que ver con dinero. Cuando Nisman dijo que eso era la punta del iceberg y que había más cosas y que lo dijo aquí, yo creo que en esa se escucha había llegado a detectar la cuestión del narcotráfico. Y el kirchnerismo estaba muy preocupado, no por lo que Nisman ya había denunciado y se sabía. O sea, explicar dos veces lo mismo era una cosa que no preocupaba. Era que dijera más cosas que sabía y que eran producto de esos escuchas. Y esta es otra...